The Goddess of Victory Nicky Evento Neverland día 4 Hoy vamos a encontrar lo que son las reliquias 6 y 7 Para la sexta nos vamos de este lado Y está cerca del challenge Este que hace es el boss Nos dirigimos para allá y esperamos a llegar Bueno y una vez ya ha llegado Ya lo único que tenemos que hacer es darle click Y ya obtenemos esta Si bien es una música Bueno y ahora vamos para la séptima La séptima se encuentra pasando este árbol de navidad Por acá en esta otra esquina Y lo único que hacemos es dirigirnos para allá Y esperamos a que lleguemos Y una vez ya ha llegado Ya le damos click Click y ya Encontramos la séptima y eso es todo de momento Te me cuidas Ahorra tus gemas porque Aún se está rumoreando muy fuerte Que vengan nuevas pilgrims para fin de año Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!